Hola a todos, yo soy Carito Enusa y aquí les traigo un nuevo video Aquí estamos con el negrín Que venía llegando al trabajo y lo calcé para poner los cuadros Aquí viene con las herramientas Y miren aquí tenemos ahí Hola mi amor, tan grande que estás El gaspio anda caminando para todos lados Ah, no quiere Pero está caminando Lo logramos gente Negra Y miren Qué lindo quedó Pusimos ese cuadrito Es así Pusimos nuestro relojito Nuestro otro cuadro ahí Y otro ahí 10 de 10 Las luces Tiene que llegar la mesita de centro Uy se me bajó la pantalla que verga, nadie me dice nada Ay sí Hay inconvenientes en vivo Che Ya Y faltaría el mueblecito para la tele O sea como un Mueble colgante Y eso Y las camitas del gaspio se las voy a mostrar después ¿Qué estás haciendo? No 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 Así que así quedó Me encantó Ya estamos aquí Negros cantando Nuevamente El cantante que le dicen Buenas noches Quedamos en que mostramos los cuadros Y Y ahora vamos saliendo Vamos a ir a la La biquinia Vamos a ir a Ah que los cachureos Ya no hay percepción Sí vamos a ir a los cachureos Ah no Vamos a ir como a las tiendas de Cuidado que estaba el patín Ah no No goza nada Eso lo va a seguir en la pierna Ah Y Ah eso Pues vamos a ir a como a una tienda de segundas Como la que le mostré otra vez Es la de tercera Esta güey Como de cuarta Claro Pero igual vamos a ir a A mirar Es cachureo Porque uno nunca está ahí Uno puede rescatar algo bueno A un precio Por solo Dos dólares Solo 500 pesos Me dijo el máquina El máquina Dice el máquina le pide El máquina le da Gaspi ahí va Gaspi está caminando ya Ya camina para allá y para acá Le falta un poquito más de firmeza Pero ya se lanzó solito Y No se lo he grabado Ah miren Vienen los bomberos Y aquí Hay que detenerse ¿Ven los autos? Miren Miren los autos Se ponen para los lagos Y nosotros igual tenemos que hacerlo Y ahí empiezan a salir los autos de allá Y es que estaba ahí ¿Ven? Y ahora podemos pasar Y Se cambian Esa es la organización Que hay en este país Y cuenta para los policías Ambulancia Y bomberos Sí O sea Uno cada vez que vea Una patrulla Que viene con luces Tiene que tirarse Hacia el lado Derecho Así que eso es Cultura Cultura se llama eso Cultura Nadie se atraviesa No tocan la voz Miren una patita Una patita rica Ustedes ven que el día está abochornado Pero de verdad yo siento Debe haber como un incendio Algo amor No Sí Hace calor Porque mira el humo El aire como está Y este es calor De cuando pasas A como un incendio muy fuerte ¿Te acordás cuando vieron un incendio? Está muy abochornado Pero hace un calor horrible Está asqueroso el clima De verdad Que ni siquiera se compara Como cuando hay sol ¿Qué calor? Está horrible No sé por qué estar así Hay sol Qué calor Eso Mujeres verano El sol Pero yo le veo Y llegó Miren Aquí El outlet El outlet De la tienda de segunda O sea que esto ya es Más barato Más barato Que lo barato Del barato No sé si lo entendemos Por aquí Para que saquemos el carro Mejor Ahí va alumbrando ¿Qué lugar? Miren Aquí Así se busca aquí Pues mira Ahí está la gente buscando Son unos containers Por lo que tengo entendido Aquí uno Se pone a buscar Y te pesan Como la cantidad De cosas que tú sacas Y te las pesan Y ahí te hacen Como un precio ¿Qué es eso? Un poco No voy a comprar Solo quedamos Ok Nosotros somos ¿Quién? Pero hay una gran Prova de habilidad Que hay olor A mierda Exacto Entonces vamos A ver cómo está la cosa Aunque nunca hemos venido Y si está muy Nos iremos a la otra Yo creo que sí está Muy brígido esto ¿No? Sí ¿Hay uno? Miren Así es Hay carros Llenos de cosas Y uno va mirando Y aquí andamos Mirando Vamos a dar una vuelta Rápido Porque está Súper fuerte el olor Por lo que veo Aquí buscan Y revuelven Así brígido En cada carrito Para encontrar Cosas Mira Mike Walsowski Y así Pero yo creo que Nos van Y lo demás Pura ropa Yo creo que nos vamos A ir Se ven así ¿Ven? Juguetes Ahí hay cosas De casa Lo que pasa Es que Se tiene que revolver Y está viendo Y no trajimos guantes Y ya la de andé Igual la podemos tolerar Pero No trajimos los guantes Toma Eso Mira el negro Encontró Negro Salvador Qué linda la caja Está hermosa Es que está asquerosa El negro Después con Arca Pegándose el show Así que ahora En abuelos Con Gaspi Pukki El negro Se fue a estacionar A esta tienda Que se llama Hobby Lobby Que está todo Con descuento Así que Son cosas de casa Así que Me bajé yo antes Y voy a esperar El negro Es súper linda Porque tiene cosas de casa Y son juegos completos Así que combinan Por ejemplo ¿Ven? Azul blanco Rosado y gris Es preciosa A mí me gusta bastante Así que Voy a ponerme a mirar A ver si encuentro Como está Un modo Adornar Y decorar La casita Ay Que me dio calor Vamos a ver Si encontramos algún Mito Me encantan Estas botellitas Que son de perfume Una hilecha Del perfume De uno Y después Te echas No Pinche happy Y eso Cojines Igual necesito Y están con 50% Está todo con 50% Esto 50% Hasta 70% Así que no Bacán Miren Ay Ablando caletas Es muy lindo Todo lo que hay aquí Oye Loco Ven Está genial No Está todo súper bacán Miren estas bandejas Toma papito Te comí Estas son bandejitas Tan hermosas Está muy lindo Todo Miren que lindo Todo esto Para niños Niñas Miren Un monito Mis hermanos Cuando nacieron Está Está lindo este Ay Está hermoso Como para la pieza El gafi Pero quiero ver más allá Porque hay decoración Así como los colores Que le tenemos El gafi Miren que lindo Todo esto De niña Está hermoso Me encantaron Esas flores Son decorativas Son como de goma Pero están preciosas Acá está Lo de Color azul También está con 50% Miren que lindo Voy a ver Si nos encontramos Un cuadrito A este gordito Miren De autito ¿Te gusta hijo? Es un auto Mira Un bombero Miren Está súper linda La decoración Miren Que lindo Todo esto Que sale aquí Como Para poner aquí Este es para Un cine familiar Y aquí Escriben la película Movinike Ven A Movinike Está lindo Miren Que lindo Esto Es para muñecas Para más como muñecas Y hay zapatitos Gafas Y son súper lindas Me encantó Y hay muñequitas Que venden ya Para que no les compre Los accesorios Está muy bacán Ya Salimos de la tienda Compramos algunas cositas Así que se las pueden mostrar Cuando lleguemos a la casa Si tuvo que venir a cambiarse Porque Se meó Ahí está Puky Y el remedio de gas Y las compras Ya me compré un Milky Ah El negro se compró un Gas Un chocolate Y Ahora nos vamos Rumbo al dólar Que queda aquí mismo igual Todas las tiendas Que fuimos que van cerquita Así que ahora vamos Al dólar Al dolario A ver que se teje Igual hace rato No vamos al dólar No sé Tres semanas Mayo creo Tres semanas y un día Tres semanas y dos días Y a ver que tal Que se teje En el dolario Ya llegamos aquí Al dolario ¿Por qué hacía eso amor? Es el loco Ella la loca Ya Ahí está Dollar Tres Mira Everton No sabía que salía Que decía eso Miren el gas Y lo bajamos durmiendo Es un sonamo Lo chico Sí Saca un carrito Miren que hermoso Hay muchas cosas De Halloween De Halloween Miren la Puki Miren Mira amor Esos están bacanes Como para colgarlos afuera Ya Vamos a comprar Un poquito De decoración De Halloween Para la casita Y eso Ahí está el negro Haciendo malabares ¿Puede acercarse Artista por favor? Gracias Bye caballero Ya Hay Muchas cosas Por aquí Estamos viendo El sector Puki Que por ejemplo Estos En el Walmart Estaban a 4 A 5 dólares ¿Te acordáis? Aquí están baratísimos Así que los voy a llevar Para tenerle su comida Una bandita Para Puki Un hueso Miren Me encantó Esta parte Todo de Catrina Está súper lindo Me encantó Mucho Mucho Más tarde Bueno Hoy día Me levanté Me hice un moño Me lavé Y me vine Porque el gaspí Despertó Súper Refri Y ahí Todo muy congestionado No sé Porque en realidad Se me hace Que quizás Por el aire De la camioneta No sé Pero despertó así Y en la noche Lo sentía así como Como que hacía Como un chanchito Cuando uno tiene Flema entre la nariz Y la garganta Entonces ahora vine A buscar remedios Y para el almuerzo Así que aquí Acompáñenme Mientras voy sacando Las cositas Y ahora estoy viendo Algo que le pueda despejar O hacerle Para poder hacerle Friega En el pecho Pero no he encontrado Nada Y si encuentro Les digo Ya Encontré Este que es Una pomadita Igual que un mentolato Pero es de bebé Ven Yo sabía que había Hay que buscar Porque el que busca Siempre encuentra Bueno Ahora vine al supermercado El que siempre Vengo en realidad Que me queda aquí Cerquita de la casa Y le vi los remedios Al gaspi Ya le vi los remedios Al gaspi Y ahora quiero Llevarle unas naranjas Para que coma Naranjitas Estas se ven ricas Están blanditas Me gusta que esté jugosa Le voy a dar estas dos Porque no sé Si me las quiero agarrar Si me agarran Al ratito Le vamos a ir a Tenemos que ir al super igual O sea Mañana Y ahí le compro más Aquí hay pollito asado Quería buscar Frutas Pero que estuvieran Así como las de acá Fresquita Un cuarto de sandía Y si me llevo Estas sandías Eh Vamos a llevar Uno de estos Que igual le gustan Y así le refrescan Al gordito Una sandía Y eso porque llevo Carnecita aquí Para la comida Y otras cositas Y le llevo esta Que al gaspi Le encantan Las papas fritas Pero le compré esto Que es de niño Y son de verduras El engaño Ah Ya El negro siempre me pide Que le lleve un regalo Siempre que salgo Me grita Traeme un regalo Y eso puede ser cualquier cosa Comida Lo que sea Entonces Pensé en llevarle helados Pero no está Lo que le gusta A nadie Parece Creo que no voy a poder Llevar helados O que verga Yo le voy a llevar eso Creo que yo llevo todo Eso Eso Esto 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 Si ya estoy lista Así que ahora nos vamos A la casita Y ahí les voy a mostrar Lo que compré Miren ¿Se acuerdan que la otra vez Les había mostrado Puras tortas feas Ahora han cambiado Y están bastante bonitas Las tortas ¿Qué quieren que les diga? Miren Está todo muy bonito Menos mal Porque eran tan feas Las tortas que tenían Miren estas Alá No se escuchó Ah Yo creo que notaron Que sus tortas Ya no estaban teniendo éxito Hay donas Mirá No sé si llevarme Una dona No Mejor no Voy a llegar a cocinar Y me como el almuerzo Con más ganas Ya salí del súper Hace calor Hace mucho calor Pero está bochornado El clima Está horrible Y ahora ya voy a la casa Estoy aquí esperando el semáforo Solo este cruce Y ando un poquito más Y llevo a la casa Así que Eso Ahí les voy a mostrar Lo que compré Fueron poquitas cosas Pero Se las voy a mostrar Ah Ah Y todo lo que compré ayer Que fumaba varias tiendas Se las voy a mostrar En un jaúl Aparte Porque son hartas cosas igual Y en el dólar Igual no excedimos Así que Ahí les voy a estar mostrando Para que hagamos otro videito Ya llegué a la casa Pero saben que no Si el calor está horrible Miren Si está muy El día está muy abochornado Pero hace mucho calor Me oje la cara Y quede Quede peor Ya Les voy a mostrar lo que compré Compré Las naranjas Una bolsita de arroz Porque tenemos que ir al súper Entonces una bolsita nomás Para traernos después Esa grande Cebollita Dos cebollas Compré esto O sea sandía Le compré este Algasti Que le gustan las papas Así que Este Son verduritas En forma de papa Compré este Este trocito de carne Para ahora Para el almuerzo Compré este Que es el mentonatum Que encontré Como del niño Para hacerle freguita Al gaspi Este también Es para la congestión Y los moquitos Una pasta de dientes Una mayo Una mostaza Le traje estos porotos Que le gustan al negro Y compré estos fideitos En caso que el gasi Quiera fideitos Ah y por acá Compré Zanahorias Y que ama Hay unos helados Los helados Que le traje al negrín Los guardas Te hagamos Sí Estos Que son de dulce de leche Así que Genial Y al gaspi También le traje Una De regalo Le traje una Tortuga Mira Y acá nuestro gaspi Lo tenemos en pijama Un poquito Muy decaído ¿Cierto hijo? Sí Y ahí Lo están cambiando Pero miren Esa tortuguita Le traje Y le encantó ¿Cierto hijo? Es un niño muy agradecido De la vida Muy lindo Y ahora está viendo Monito Y el papá Le está cambiando El pañal Ay miren A la Puki Yo llegué Estaban todos Al borde de dormir Y la Puki Aquí está La princesa Hola mi amor Hola mi perita Hermosa ¿Cómo está ahí? Ay me está besando No me beses así Eso son unos besos de amor Y ahí está Parece una arañita Pero está Ahí está Ahí está Mi murciélaga Hola murciélago Hola murciélago Hola Le cogíte el mami Hola Le cogíte el mami ¿Qué pasó bebé? Ya Y ahora voy a cocinar Voy a hacer el murcito Voy a hacer Unos vistecitos Con arroz Porque Tenemos ganas de comer eso Ya Adiós Ya miren Hice arrocito Que operó Tres piedras Y Vistecito Ya cociné Así que ahora Le vamos a preparar El platito El gaspi Y yo creo que Ya le voy a dar yo La comida Porque como está enfermito Para que Esté relajado Hay que regalonearlos Cuando están así Ya Hoy les voy a hacer Un haul 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 No De las compritas Que hicimos en el video anterior ¿Qué es el? ¿Quieres saludar hasta acá? Viene despertando Hemos estado medio Refriaditos Pero estamos bien Oye pues como les comentaba Hemos estado un poquito Refriados Pero ya está Mejorando la cosa Y les voy a mostrar Lo que compramos Voy a ir sacando Bolsita por bolsita Y les voy a mostrar Compramos poquitas cosas En la tienda Esa que era Como muebles de casa Y donde más compramos Donde más compramos Fue en el dólar Así que les voy a mostrar también Porque hace rato No íbamos a comprar Ni siquiera habíamos ido Al dólar Hace mucho rato Entonces Ahí aprovechamos De comprar algunas coquitas Que Yo sé que a ustedes Les gusta mirar Y ya El negro está aquí Está roncando Así que si sienten Que alguien roncando El negro El negro me trajo Este video Para tomármelo De estos compramos Muchos No, hijo No gastí Para que queden sacarlos Y Hubo un tiempo que tomamos Y nos terminó pateando Y ahora Si se me apetece Ah Ya pero eso no hay que ver El hobby Lo vi Donde fuimos La segunda tienda Creo que fue Porque la primera Fue la de Como cachureo Pero en el hobby Lo vi Compramos esto Para el baño del gastí Porque Tenemos así como Todo de tiburón ahí Y esto va a ser Una lista de corazón Para ese lugar También Compramos Esto Que dice Cocina Kitchen Y Lo compramos Porque vamos a hacer Un Como una decoración En la cocina Igual En una pared Que está Desocupada Y eso No sirve Para ponerlo arriba Y esto Igual lo vamos a poner ahí Vamos a ponerlo así Pero ahí Ustedes igual Lo van a ver Ven Este cuadrito Decía Comida y amigos También lo vamos a poner En la cocina Y A estos Le compramos Estos ganchitos Para la pieza Del gastí Para colgarle Su mochilo A sus cositas Así que Están bacanes Me gustaron Caletas Y todo esto Estaba en oferta Todo estaba con 50% Por ejemplo Estaba a 9 dólares Y me salieron 4 dólares y medio Así que Estuvo buena la oferta Me compré Este para hacer Biscocho O las tortitas Me salió 13 No sé cuánto Pero está bueno Y está grande Y me gustó caletas Así que Yo creo que Pronto verán Un capítulo Haciendo una tortita Compré Esto No me acordaba Que lo había comprado Pero es brillito Decorativo También compré Chocolati Este es súper barato Sale como 2 dólares Y es Es poca de leche ¿Qué es para esto? Como para los Para hacer Todo el fasor El fasor Ya la puse Y le compré este Que es como Un individual Para que ponerle Sus platitos Y Su sector se vea bonito Así que Me gustó caleta Estaba súper bien Para ella Ya También en esta tienda Compramos esto Como una pizarrita Y compramos Este Que así Para solo Pincharle cositas Y esto Nos vamos a poner Junto Y ahí Les voy a mostrar Lo que vamos a hacer Con esto Y esto también Salió súper barato De verdad La tienda Estaba completa Con las cuentas Así que fui En el mejor momento Ahora les voy a mostrar Las compras Del dólar Compré Estos paños De cocina Vienen Dos Y compramos Cuatro De estos Si no me equivoco Pero nos vienen Todos juntos Compré Estas polletas Compramos Varias igual Compré Este Para poner Como la cucharita Cuando uno ya Está revolviendo Las cosas Para no dejarla Encima de los muebles Algo así Dejarla apoyada Acá Gastan los otros Pañitos Y compramos Varios de estos Que son así La tapita Y yo dije Guau Están terrible Para guardar Fruta Y esas cosas Entonces Ya lo pueden llevar Traje tres Azul Y uno negro Porque no quedaba azul Pero está súper bueno Así Usarlos como Tablet Para el refrigerador No sé Me gustaron Porque son Apartes grandes Y me abarcan Para guardar Arto Le compré Esta manchita A la Pukki Rosadita Para que ya tenga Porque estaba Usando Prestadas Las del gaspich Entonces Ahora ya Ella tiene Su propia mancha Debería haberle Traído dos Pero Después Cuando la vi Dije Oh verdad No las traje Compramos un talco Y pastillitas Para el baño Ya Sigamos Ahí en el gaspich Miren Cómo camina Muy rico Ya Me compré Pétalos Para sacarme El maquillaje Compré Aluso No Aluminio Papel aluminio Guantes ¿Qué? ¿Qué quiere? Ay arriba Me va Le gusta El palo selfie El gaspich El palo selfie El aro de luces Compramos Estos Que son Fideos Chinos Y son con salsa Terilla Que son Muy Muy Ricos Estos Y compramos Cuatro Pero nos comimos Ya uno Para otra Y compré Muchos puré Porque si se acuerdan Que muchos Vídeos Trae Yo les dije Que el único Puré Que era igual Al de Chile El que venden En el dólar Ya Trajimos Seis purés Pero ahora Había de otra marca Gaffi Déjame Estar aquí Y Compré Bombillas Siempre tengo Bombillas Porque nos acomoda A veces Como compramos Las latas Ponerle Una bombilla Ay Gaffi Le trajimos Este Este El Power Ranger La Basic La Mini Power Rangers Ranger Azul Eso Hasta el momento Para el gasto Trajimos Estos vasos De cortito De Son De Halloween Miren Son con manos Están súper lindas Así que Compramos Estos Y sin más No me quedó Esperando A la Puky Le compré Estos dos Que dice Que son de gatito Pero Nadie puede decir Para qué Que pertenece Realmente Así que Le compré Estos Porque están Bonitos Y como Le compré Para ponerle Sus platitos Para que se Le vean Lindo Y también Lo encontré En el Dora Le compré Estos Cubo Al Gaffi Con bombillas Porque ahora Ya está tomando Bien en bombillas Así que Me sirven Para cuando Salgamos Le llevo Eso A la Puky Le compré Un huesito Ese se lo Elige El negro Se lo voy a Tiene que Está ahí Acostadita Le puso Un cofín Aquí en el living Entonces Se acuesta Ahí Ampolletas Trajimos Muchas Ampolletas Trajimos Como De ampolletas De las que Les mostré Trajimos Esto Que es para Decorar De Halloween Está igual Compré Mascarillas Para hacer Noche de spa Con el negro Y esas Mascarillas Son muy ricas Y el Power Ranger Verde Para las piquillas Sacó Todos los demás Ya Trajimos Este Que también Lo encontramos En el Dólar Porque así Le ponemos El nombre Cuando nació A qué hora Y todo El gaspí En su pieza ¿Ven? Acostaba Lo mismo Al gaspí Le traje Esto de Pau Patrón Le encanta El Pau Patrón Así que Le trajimos Dos Individuales Aquí hay Otra De las cajitas Aquí ¿Ven? Y traje Tres lasañas Que no sé Creo que Las había comentado Muchos videos De otras Que estas Las señas Las venden ahí Y yo las encuentro Muy, muy buenas De verdad Que Nada que decir Oye Acá Compramos Esta telaraña Para la entrada De la casa Esto también Para la puerta Buena Aquí está El otro vasito En negro Compramos Otra cajita Ahí Espérenme Que tengo La pura La pura Pau Compré Este para La Pau Aquí porque Que uno Le pone La sabanilla Y Hace Aquí Entonces El piso No se pasa Ni nada Y Estaba Acá Me gusta Caleta Así que Y por un dólar Bueno Un dólar Con 25 Hoy en día Para que Y compramos Nuevos Individuales Son Estos Creo que Compramos 6 Y Los Encuentré Muy bonitos Me Encantó Todo Esto Ah Lo puedo Guardar Este Creo que Lo mostré En el video Que lo traje Para comida De la Puku Para Porque Como está Con saco Así Le distribuyo Aquí Y Le voy Echando Miro Calor Otra Poyeta Más Ah Miren Me traje Este Para poder Tinturarme El pelo Porque se le echa Aquí Ven Se echa Ahí Y Un cepillo Entonces Uno va Apretando Y va saliendo Por aquí Y así Me puedo pasar Así Y todo Más sencillo Y no mancho Tanto Ah Traje Estas hojitas Decorativas Que creo Que las voy A usar En los cuadritos Que les mostré Los que están allá Espera Traje De la araña morada Otra lasaña Traje Un Power Ranger Rosado El Mickey El negro trajo Tres de estas pelotas Ay Están mojadas Que pedo Ya Tres de estas Que prende Mira Gaspi Ya Traje Este que es un ratoncito Miren Para el cargador Se lo está comiendo Me encantó Aunque no me gustan los ratones Pero este está tierno Trajimos láminas Para el teléfono Otra de la araña Un Power Ranger Y este es el rojo Creo que trajimos Todos los Power Ranger Y tizas Para mi pizarrita Y este Que es para limpiar Este Que es para limpiar ventanas La Windows Y Pero parece que está abierto No sé qué Qué onda Está comienzando todo Ya lo voy a mostrar acá Y eso fue lo que Compramos Miren la Puki Ese cojín Le puse Se trae la comida A ver si se la come ahí Y Pasa acostada De aquí Cuando estamos ahí Se queda acostadita Ahí en su cojín Y el Gaspi Que les cuento Ahí tiene La pura Embarrada Miren Y el negro Ronca Como si el mundo Se fuera a acabar Ya voy a ir a buscar Las Eh Lo que compramos Fueron tres cosas Compramos Tres cosas Fueron Sí Fueron tres cosas Que compramos ahí Y ahora sí Buscando el Porque compramos Un Goofy Que era gigante Ah No Pero era como Deporte del Mickey Que le tengo al Gaspi Se me sale el maquillaje Ay mi garganta Se lo estoy lavando Entonces Después se lo voy a mostrar Pero le compré Este como Un jueguito No sé si lo mostré En el video Creo que sí Pero este Y el Gaspi Le gusta caleta Así que ahí Estamos ensayando Para que ya Empiece a aprender Un poco más Con esto Y le gusta mucho Y Chucha Ya Ahorita no me di cuenta Que al final No se grabó La última parte Donde les mostré Lo otro que habíamos comprado Que era el Goofy Y una maquinita Ay lo siento De pelo Ah Pero es esta Y esas tres cosas Nos costaron 6 dólares Las pesaron Y fueron como 6 dólares Es esta maquinita Que trae todo eso Esperemos Ya Ahora sí Es que Esa que venía Tal cual Más esto Que trae todo eso Y es así La maquina Entonces También se puede usar De esta manera Poner el pelo ahí Acá entre medio Y hacerlo así Me la voy a mostrar Bueno Lo que es Yo la he usado Solo así Y es Para ir poniéndose Brillitos En tus peinados Tan Tan Ven Y así Y quedan con brillo Ay me encantó También se pueden poner En la cara ahí Pero no está bacán Me encantó Y muy económico Porque lo había visto Por Amazon Otra vez Y estaba bastante Bueno Estaba caro Así como guau Pero como para tenerlo No iba a pagar Esa suma Pero así es Como quedó A mí me encantó En realidad Lo amé Como para unos peinados Algo bonito Para las niñas Y yo como soy niña Así que eso Así que bueno Les voy a dejar el video Hasta aquí Muchas gracias Por ver todo el video Recuerden Compartir Comentar Suscribirse Dar su like Y todo eso Y el Gafi ¿Quieren ver al Gafi? Antes de decir Chao Gafi nos está Modelando Tan 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 Ay Arriba papi Arriba Arriba Vamos Tú puedes Tú puedes Chao Tú puedes Tú puedes Tú puedes Y eso Adiós Arriba papi Un Gracias por ver el video.